Mochilas, pues todo lo va a ir muy bien y como no, si estuvo en el festival de paellas en Acapulco señora Así es como está, muy muy buenos días, ya es viernes chiquito, es jueves, pero ya estamos a un pasito del fin de semana y traemos mucha información Y así es, el fin de semana me fui al festival de las paellas, allá en el hotel Acapulco, en el hotel Elcano en Acapulquito Donde amablemente Pedro As el gerente nos atendió, pero quieren saber que famosos llegaron, quien estuvo por ahí, que prepararon Pues vamos a ver esta información que les preparamos para todos ustedes Las cámaras de mujeres en TVC se vinieron aquí, hasta Acapulco, Guerrero, y quieren saber que encontramos en el festival de las paellas Acompáñenme Acapulco es sinónimo de diversión y fiesta Por supuesto no podía faltar la buena comida No hombre, estuvo sensacional, siempre hay sorpresas, siempre hay alguien que hace una cosa diferente en las paellas Pero todas son riquísimas ¿Cuál es su preferida? Porque usted viene cada año casi al festival, ¿cuál es la que más le gusta? Pues a mí me gusta el arroz negro, me gusta mucho, pero también hay otras que son especialidades Pedro As es gerente del hotel Elcano, aseguró que ha sido uno de los mejores años Ha sido uno de los mejores años, tuvimos 32 paelleros, que nunca habíamos tenido tantos Y bueno, es una gran afluencia de comensales, después de gente que vinieron a degustar las ricas paellas que se prepararon Acapulco y la fiesta nocturna van de la mano Hasta la pintora Marta Chapa se unió a este festejo El secreto para cocinar cualquier cosa es el amor El amor que uno le ponga a lo que está uno elaborando Para mí la cocina es eso, es magia, es entrega, es el afán de compartir Desde Acapulco, Guerrero, para mujeres en TBC, Norberti Campos ¿Qué tal? ¿Qué mal nos la pasamos, verdad? No, estuvo riquísimo, más de 30 y tantas paellas Yo le quiero mandar un saludo a la paella que yo comí, que fue la de Tony Díaz de Rivera Le mando un beso y un abrazo también Y obviamente agradecer nuevamente al señor Pedro As es todas sus atenciones Y a Lucy Guillén, que nos atendieron muy bien ahí en el hotel Elcano Bueno, cambiando un poquito de...